costarricenses hoy es día de hablar de un tema de rescate del movimiento cooperativo siempre dijimos que toda la intervención era una trama urdida por don luis guillermo y morales zapata con un grupo tipo pack que se había encargado de asumir y de captar y de un usurpar el infocop bueno dijeron que habían 46 mil millones de pérdida y unos estados financieros fueron alterados para justificar esa pérdida después resultó que todo fue una trama y el responsable de eso es el actual director ejecutivo gustavo fernández el que hizo el trabajo fue alejandro jiménez chicho pues cuando eso se destapó y la auditoría no quiso dar fe y no quiso dar opinión sobre los estados financieros porque se encontró que había esa anomalía de una alteración de 27 mil millones diciendo que era una pérdida cuando no la ve era no había ningún papel que lo justificara eso ha venido para atrás y entonces el director ejecutivo lo que hizo para librarse fue echar a el testigo de la corona alejandro jiménez y lo despidió hace unos días el informe llegó hasta la junta directiva actual y la junta directiva por unanimidad decidió abrir el procedimiento administrativo cuando llega el documento y quieren separarlo del cargo para continuar la investigación los tres del gobierno se separan los cuatro del movimiento cooperativo están de acuerdo pero entonces para hacer las cosas bien le piden un criterio al encargado y al gerente legal del infocop y el gerente legal del infocop empieza a preparar un documento que dice que va a ser posible que que si es posible que lo separen entonces gustavo siendo juez y parte ya había echado a alejandro chicho para echarle todas las culpas y decir que él era el que lo había hecho y entonces ahora lo que hace es que echa al encargado jurídico para que no lo suspenda aquí es preguntarle entonces a la representante del mac a don ronald representante del banco nacional y a don luis viceministro de trabajo y representante del gobierno que van a hacer ustedes van a seguir aceptando estos conceptos altamente corruptos costarricenses y cooperativistas todavía ahí no se ha podido sacar esa mala hierba que quedó sembrada desde el anterior gobierno y que todavía están sembrados allá dentro del infocop y que urge limpiar arrancar esa cizaña y poner el infocop nuevamente al servicio del movimiento cooperativo y especialmente en medio de esta dificultad y esta pandemia la pregunta está ahí y la respuesta debe debe ser brindada el día de mañana martes no sonimetro y por eso no sonimientos no son groups no son no son no son